Bueno, voy a realizar mi primer sorteo del canal ¿Qué es lo que voy a sortear? Un teclado mecánico que le hice revisión pues recientemente a lo que es el canal Esto principalmente es para realizar pues la celebración de los 3.000 suscriptores En serio, muchísimas gracias a toda esa gente que me ha dado el apoyo continuamente Lo que ha sido de día a día, los videos comentando, dando like Y pues la verdad eso es totalmente impresionante Se agradece mucho, aunque no parezca esos comentarios y esos likes apoyan mucho o no Muchísimo, y en serio, se los agradezco Para demostrar este agradecimiento lo que voy a realizar es como dije Un sorteo de un teclado Pero este mismo que te puedo comentar va a ser a nivel nacional Sí, yo sé que mucha gente me ve ya sea en Argentina, México, Perú y otros lados del mundo Pero yo soy de Colombia y el teclado lo tengo conmigo Y por ende lo voy a hacer es más que nada nacional O sea, a nivel de Colombia Perdóname si de pronto tú eres de otro país y querías participar en el sorteo y no vas a poder Solamente te digo que actualmente pues va a ser nacional en un futuro Si todo sale bien pues estaría a realizar ya un sorteo internacional O sea, fuera de Colombia Y bueno, si también sale en Colombia pues no hay ningún problema Que sería algún sorteo, algún periférico Ya sea mouse, teclado, auriculares Ya eso después lo escogemos Pero hoy en día voy a realizar un sorteo a nivel nacional Colombia Por el hecho de que el teclado, repito, ya está en Colombia Bueno, vamos al grano Vamos a decir lo que ustedes están esperando ¿Cuál va a ser los requisitos para realizar este sorteo? Los requisitos son súper sencillos No te vas a demorar ni dos minutos ¿Qué es lo que vamos a realizar? Muy fácil En este mismo video vamos a realizar un comentario Pero espera un momento No va a ser cualquier comentario ¿Qué va a ser? Vas a realizar un comentario con el arroa de tu Instagram Un ejemplo Me haces un comentario tipo Buen video y después me pones arroa tu Instagram Y listo Más adelante te voy a explicar la razón de por qué voy a estar pidiendo el Instagram de cada uno A continuación le vamos a dar un fuerte like a este video Y se van a suscribir al canal Ya que este sorteo son para mis suscriptores Por ende, si no está suscrito es como pues Ya es un sorteo para suscriptores Y lo siguiente va a ser pues más fácil Esto es una colaboración en sí Porque Loicastor me va a ayudar en lo que es el envío a nivel de Colombia O sea, lo que vamos a hacer es irnos al Instagram de Loicastor Arroba Loicastor Y vamos a seguirlo Todo fue muy sencillo Ya hemos hecho cuatro pasos Primero, comentar el video Cualquier comentario con tu Instagram Al lado Dale un fuerte like a este video Estar suscrito en el canal Y seguir a Loicastor Y hasta aquí llegan los requisitos No, falta uno último y es el más importante Pues claramente yo no puedo identificar Quienes son la gente que está suscrito Y mucho menos la gente que le ha dado like a este video Entonces, por esta razón Les dije que me comentaran sus Instagram Lo que vamos a hacer es tomar un pantallazo del video Mostrando el like del video La suscripción Y el mismo comentario tuyo Y claro, también vas a tomar un pantallazo que está siguiendo a Loicastor Esas dos fotos que acabas de tomar Tú vas a ir a mi Instagram Arroba MrDedo Igualmente en la descripción y en el primer comentario Lo vas a encontrar Y me vas a enviar esos dos pantallazos ¿Vale? ¿Vale? Después de realizar ese procedimiento ¿Ya estaré participando en el sorteo? Sí, estarás participando en el sorteo ¿Cuándo finalizará el sorteo? ¿Y cómo sabremos el ganador? Muy fácil, no se preocupen El sorteo va a finalizar el 22 de abril Horario de la tarde Y en la noche Voy a realizar un directo Mostrando quién es el ganador Utilizando una página Para seleccionar un comentario Al azar De este mismo video ¿Y por qué exactamente el 22 de abril Y no otro día? Como un 15 o un 30 ¿Por qué el 22 de abril es mi cumpleaños? Y ese día lo quiero celebrar con ustedes Haciendo un pequeño sorteo Pues para ver cómo nos divertimos Y pasamos el rato Ahora sí, continúo Bueno, ya estamos viendo más o menos Cómo van las cosas Si voy a seleccionar un comentario Al azar para seleccionar al ganador Ustedes me dejaron su Instagram Después de seleccionar a ese ganador Y ver que está cumpliendo con los requisitos ¿Cómo lo voy a saber que lo está cumpliendo? Con el Instagram que ustedes me dejaron Voy a ver si tú enviaste las dos fotos En el cual se está viendo Que estás suscrito al canal Que le diste like al video Y por ende pues ya el comentario Se sabe que lo dejaste Y que estás siguiendo pues a Loicastor Y bueno, yo me pondré en contacto Con el ganador Que me mande la información De dónde es su vivienda Para realizar el envío Y no te preocupes Que el envío está totalmente pago Como yo digo De Loicastor Que es solo que está patrocinando El envío de este teclado Pero no te preocupes El teclado pues ya es de mi parte Entonces Yo quiero animarte a que participes En este pues sorteo Por el simple hecho Es que mi canal es bastante pequeño Entonces Hay más posibilidades De que si tú participas En este sorteo Que te puedas ganar Este mismo premio Y repito Discúlpame si tú no te encuentras En lo que es en Colombia Si de pronto tienes un familiar Pues puede participar Sin ningún problema Y se le manda a la dirección De tu familiar Entonces repito Tendrán más posibilidades De ganar este sorteo Que de pronto De algún youtuber Más grande Entonces te animo A que participes Y bueno Ya sabes Mi nombre es David Y este es mi canal Mister Redos Siendo así Me despido Chao Y muchas gracias Por todo el apoyo Que me han ofrecido En estos casi dos años Nos vemos